Hey que espaciales, aquí estamos en otro nuevo video y hoy les traigo un pequeño video y esta vez estamos en WhatYourEx.com Bueno si, estamos en WhatYourEx y definitivamente se me hizo el pelo raro me he pelado y pues bueno, vamos a empezar pero os lo digo, si no han subido video hace año ya les explicaré porque al final, así que vamos, vamos ahora con el video vamos a tranquilizarnos y click bueno vale, aquí estamos y nosotros somos el chico y la chica vale así que primero vamos a vengarle con el puño aunque no lo veis pero yo si lo veo vamos, estamos teniendo algo de abuso contra los hombres pero la verdad es que eso no me va, que asco tío miraba esto le voy a caer un tubulón, ya estoy lo sabía, lo sabía vamos con la siguiente arma esto que es a ver el gorro avión, gorro vamos con la chica vamos con la chica caí en plan el no mires jajajaja jajajaja vamos a matarlo el sofá no no hay de que se me van a dar la cabeza no no vale no ah, falta el fafa vamos con el avión mira es un avión esto es tan mono, mira te voy a dibujar una polla ah no, esto no es bueno el tacho, maldita zorra vale, eso no me lo esperaba pero lo ha sacado de la motocicleta y es como en la película esta como en la matanza de tesas que por si no la habéis visto es una buena película la verdad se la recomiendo esto de los cajones vamos pinchancia eso que le va a hacer, le va a quitar los tachones ya bueno y se los quiera ahí se los va a arde jaja un poco de gasolina jajaja 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 eso le duele, la verdad si mira, a ver esto No, broma ¡Dame un abrazo! ¡Vete a la mierda, puta! Quiero más a esta zorra Vale, se van a ir ¿Se va a ver esto? Lo ha matado Ah, mira como los peces estos de... De Vox Esponja Eso ha sido una muerte rápida Vamos a ver La tarjeta de crédito, a ver Espera, ¿esa tarjeta no es mío? ¿Me compro el crédito en la... ¡Mi tarjeta, hija de puta! En vez de le quitar la tarjeta y le atropellar y todo Esto que es, a mí no Y, a ver, ha пример Pero общем, marcha ¡Lo mío es! ¡X steve! Yo me quedo viviendo tan feliz Con Mi cañón Esto que es Un descapacable Me parece No voy a tener Seguro Papá Para su padre Vale, lo que nos queda es El regalo El regalo de supa Es un Ido volando Parece que se ha tirado un pedo Y se ha tirado Ando, mira Mamones Lo que hace una es siempre Van a andar Eso si me lo he esperado Eso ya sabía que iba a aparecer Mira, el portátil Mira, aquella No Creo que el portátil Eso es con el portátil Tío, que eso no me hace bien Un portátil Está mal Vale, el regalito Va, va Bueno, se lo ponen las... Y le caga encima Vale, ¿esto qué es? Que asco Eso sabía que iba a aparecer Cuando tanto Ahora que voy a coger Me queda otra, ¿no? Ah, me lo hacía el cono Vale, se va a ir llegando Se va a ir llegando Vale, ahora nos queda una A ver, a ver Ah, mira esto Pasa esto Oh, mierda Y le quita la morra Ah, ah, ah Bueno chavales Hasta aquí he llegado los videos Si queréis más videos De esto De what you do teach Cómo tratar a tu ex Y tal Solo me voy a dar un like Comentar, suscribiros Y os voy a decir ¿Por qué Está daño sin subir videos? Bueno El ordenador Se me ha roto, ¿vale? Se me rompió Pero No lo dije Porque no tenía ganas De decirlo Se me rompí Como el otro día Que se lo llevó Un amigo mío Pues definitivamente Se lo llevó a uno Que lo arregló Y lo ha tenido que formatear Y ahora pues Así He tenido que volver a poner Mi canal Mi Lo que yo tenía ahí Algunas cuantas cosas El editador de video Todo el dinero que poner Y don Cuando lo que grab Y también Tiene que estar El atión Y tal Y La verdad Y para despedirme Voy a mandar un saludo A Jim Barraja05 Que es un hijo de puta Que en un video O sea Él vio todos mis videos Acordí del video Se quedó a ritmo Pues él me puso el puto Él puso jaja No sé qué Ahora en otro video El de La video reacción Puso el puto amo Después Pues Puso Puso no sé qué De Puso no sé qué De otro video Pero Sacó una cosa Sacó un video Y es Que Sacó un video Que definitivamente Fue Uno vale Que la verdad Estuvo muy bien Y tal Y bueno Que mando un saludo Y en verdad Jadero5 Eres un hijo de puta No me das más Cierto De los mon Ni nada Eres un hijo de puta De asca Bueno En broma Vamos a vernos Luego Nos vemos Y bueno Y esta noche Pues si tengo algo de tiempo Para un video Aquí Y bueno Nos vemos En otro video Si has echado Suscribiros Dale like Comentarios Vuestra emoción Y mañana Os traigo otro video De Yurex Si queréis Y bueno Nos vemos Nos vemos Adiós 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 Adiós